Música Bueno pues aquí nomás y aquí nos tiramos adelante en este programa especial para ustedes Vamos a Dona, al Rivas Sí, Javier Rivas, Alicia te amo Y aparte, toda la Puchivanta que ya nos acompaña Y sacados de Tepesan, un cordial saludo, toda la Puchivanta nos acompaña Y bueno jóvenes, a todos, el gusto tan enorme que ustedes estén con nosotros hoy Venimos a trabajar con toda la linda gente de aquí, de Corregidora y Academia Un cordial saludo para toda la bandota que nos hicieron Por favor de invitarnos a trabajar en este programa Dice por aquí, no digo mentira, digo la letra Sonido Pancho, lo mejor del planeta para el PAO y la onda cachonda Pero que sí, y sonido nueva, generación Panchazo de corazón para ellos Y ya nos acompañan Pancho, Pancho, Pancho Dice el sonido Pancho, todas bien chingón No pues sí, excelentes amigos de sonido para ellos Y ya nos acompañan, les damos la más grande de las lindas en este programa Y que mejor señor, vamos a enviar la siguiente melodía Espero que sí, hoy, para llegar a salir a toda la bandota Y nos acompaña para los hijos de la noche Espero que sí, que ya nos están acompañando Y mi gente de Tepesan, Casco, de Naucalpan Para mis cercanos, los Boxers, espero que sí, también nos están acompañando Mi gente de Jalatlaco, mi gente de Tolonguita, la Bella está presente con nosotros Y ya les enviamos un cordial saludo ya aquí A través de nuestra música Señoras y señores, llegó el sabor, llegó el ritmo de Colombia Que se llama, se llama la cumbia loca ¿Cómo dice? La cumbia de Henry Cumbia loca Sabor Llegó sonido y intensidad Sonido y intensidad Llegó la potencia cruzada Es sabrosa la guitarra Aquí nos baila Tomás Mora Ahí va Pendoño de firma y margen Ahora el chofer de sonido Pancho ¿Cómo dice? Ahí en el chico en Juan Aquí en la Merced Por eso Pancho Nézco podrá vencer Esos cabrones de santo negro Que dan el tripa Ese monje y el pañuelito con sabor Pachazo de corazón ¿Cómo dice? Este famoso Soto Con los caballeros de la salsa Una banda borrachota Ahí va Ese Rodrigo Vicenza ¡Ángale! Que somos Arriba Bansi del barrio bravo Eso lo dice Oye Cumbia Esos ojos rojos Se te pito ¡Ándale! Para la familia Servín Guerrero Que vengan los hermanos González ¿Cómo dice mi cumbia? ¿Ah? Llegó Vicenza De la cuarta de panadero Ese margenero Que vengan los hermanos González ¡Ándale! Llegó Vicenza De la cuarta de panadero Ahorita lo complacemos Atene Y dice Llegó Discomodio Nueva York Estéreo ¡Ahí va! Es sabroso 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 Para Miguel Maitén Carolina Polonia Obrera Presente ya Departida de Rato Todo el mundo Pide cumbia Cumbia Lo capaz A bailar Ese es el ritmo De cumbia Y dice Es sabroso ¡Así va! Llegó vicمito Llegó Cafeteros Que van llegando Vamos a ver cuánto se está reportando para Óscar el Mocho, el que pide a esos pelones, Colón de Morelos y las armas hoy. Y dice, Saúl. Ese es Vicente, anda filoso, ¿verdad? ¡Adiós! ¿Cómo dice? El rey es el rey, el gigante es el gigante. Con su amigo muestra siempre pa'lante. Ese va blanda, cachanda. El mollo de afuera, el ramo y el ñeño. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Este es el grimo de cumbia, cumbia loca va a gozar. Todo el mundo pide cumbia, para bailar. Este es el rey de la felicidad. Eres el rey del barrio, lo mejor de la ciudad. Para tu Gui Dani, ese buitre, sé por siempre. Para su amigo vulcano. Llegó la bandota del centeno. Comería de salud, ¿eh? ¡Andrés! ¿Cómo dice la guitarra? Hoy viene Pesel para... ...Miria Muriel de Carateca. Hoy viene Pesel para ellos. Santa María, el chico en Juan Jorge. ¡Cuáles! Hoy viene Pesel para gente de Michoacán. Malomita y Elvia. ¡Qué saludo! ¡A mi carnalito el esponjao! ¡Un saludo! ¡Viene con su novia! Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca va a gozar. Te digo que su esposa lo regañaron. ¡Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca va a gozar! ¡Y dice él! Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca va a bailar. ¡Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca va a gozar! ¡Shao! ¡A mi carnalito! ¡Así! ¡A mi carnalito! ¡Qué saludo! Antes que se me olvide la presencia del chamaco Continuamos señores